Por tu maldito amor de Vicente Fernández y Ana Gabriel, en exclusiva para ustedes. Eugenia Cauduro con nosotros, me suena Lovers, no saben qué placer y qué felicidad tenerte aquí en esta historia, me suena Eugenia. Adorada, igualmente, siempre un gusto enorme estar contigo, conviviendo, platicando, echando relajo. Para todos ustedes, un placer enorme. Que si bailamos, que si cantamos, que si no, que no. No, no voy a cantarles en esta ocasión. Ay, yo ya venía por eso, justamente, Eugenia. Bueno, otro día será, en la siguiente temporada. Me avisas con tiempo. Exactamente, para ensayarlo. Es que no me sé la canción. No te preocupes. Esa es la cuestión. No creas que no canto bonito. No, yo sé que sí cantas muy bien. Yo sé que sí cantas muy bien. En la regadera sí me inspiro. Hay todos, ¿no? Como que ahí nos sale nuestro lado así operezco, musical. Decir, voy a tomar un poco más de, me da pánico escénico la cantada. Ay, caramba, ¿en serio a ti? No, hombre. ¿Cómo que me estás cuenteando? Me estás cuenteando, Eugenia. Bueno, vamos a platicar contigo, justamente, acerca de este personaje con el que te vamos a ver en el capítulo. Que tenemos, hay como conflictos internos, tú y yo, con la forma de pensar de Alicia. O sea, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta mujer, oye? Pues mira, cuando yo la leí, cuando hicimos la lectura, dije, pues esta mujer es una cosa fuera de este mundo y real, ¿no? Santa Alicia. Sí, sí, traemos ya la cadenita por aquí. Sí, no, no. No, pues es que en la vida si pasa algo así, es difícil comportarse con esta de Juan Emilia. O sea, ser tan, tan serena, con un temple, así, muy tranquila, muy paciente, casi, casi que indolente, ¿no? Claro. O sea, no le permea nada. En, 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 como una primera impresión, eso fue lo que yo sentí. Ajá. Pero luego ya estudiándola, pues entro en esos conflictos existenciales para entender la psicología y poderla interpretar. Claro, y no juzgarla, ¿no? Y no juzgarla, sobre todo, ¿no? Pues a tu personaje jamás lo puedes juzgar, pero yo como mujer desde afuera, pues, es difícil porque, pues tantos años, ¿no? Que ella viviendo increíble con Jorge, su hija, casi, casi un cuento de amor, ¿no? Y que van a cumplir su aniversario próximo, o sea. Alicia va a cumplir sus 25 años, su casada. En donde, pues sí, ¿no? La casita feliz. Su mundito de caramelo ahí está. Muy, 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 este, pues muy estructurado, muy dado por entendido, ¿no? Y de repente es, ouch, o sea, pero ni agua viene, ni agua va. Así de ahí te va, esta es la otra, y me voy con ella y agarro mis cosas ahorita, y tú así, pero, ¿cómo? Ah, pero ¿cómo que por qué? Y es que sí pasa. Pensó que era broma. Sí pasa. Sí. Sí. Y qué feo. Sí, y qué feo, ¿no? Y la verdad es que, de alguna manera, pues lo entiendo, porque tiene una hija y por los hijos, pues uno aguanta muchas cosas, pero lo que no puede uno aguantar es que te falten al respeto y que te traten así, entonces, por eso me cae bien, porque pese a todo el dolor y pese a toda la experiencia dolorosa que pudo haber tenido, se levanta y sigue adelante y va por lo suyo, pero luego adentro y lo sigue amando, ¿no? Ay, entonces dices, pero ¿cómo? Ahí es donde yo dije, no, nena, no. No, nena, date cuenta. Sí, rescatezotada. ¿Qué lo sigues queriendo? Sí. Y ahí es en donde, pues yo, como mujer, ya no estoy de acuerdo. Claro. No puede uno amar a alguien que no se porta bien con uno, ¿no? Totalmente. No puedes permitir que te humillen de esa manera. El amor es para uno mismo primero y antes que para nadie. Así es. Entonces, increíble que esta mujer se levanta, Alicia va y dice, yo quiero ver para enfrente, ya no quiero que me hablemos de él. Y en situaciones bien difíciles, cuando de repente tiene que tomar una decisión muy difícil. De vida o muerte literal. De vida o muerte literal. De vida o muerte literal. Pues qué injusto, ¿verdad? Que la ponga la vida también en esta encrucijada. Pero me encanta, pero te voy a decir una cosa. Me encanta porque fomenta eso que, en lo que yo comulgo completamente. Ok. La donación de órganos. En eso sí. O sea, ahí sí. De acuerdo con eso. Dije, ok. Bien, Alicia. Bien, bien. Bien, Alicia. No, porque sí, o sea, somos materia. Y si parte de esta materia que tiene que llegar ese día en donde, porque imagínate que todos estuviéramos en este planeta, pues, no cabríamos. No, claro. Es el sitio de la vida. Es así. Estamos reciclándonos, ¿no? Con todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces, pues, hay gente que para poder seguir adelante en un tiempo que todavía podría seguir, pues, ¿por qué no? Híjole, caray. Reciclarnos a nosotros mismos a través de poder dar vida a los demás. Esa parte me gustó muchísimo. Y aquí viene una pregunta que me conflictúa un poco, Eugenia, pero te la quiero hacer a ti. ¿Tú dejarías toda tu vida pasada para olvidar a esa persona? O sea, ¿cambiarías de vida por completo para decir, bueno, ya, ese ya no es aquí, ese ya no está conmigo? Yo, Eugenia, sí, por supuesto. Tú sí, seguro. Pero, por supuesto, es más, ya lo hice. Ok. Ya lo hice. ¿No? ¿Y cómo te fue? Muy bien. O sea, uno se tiene que saber mover en la vida, hay que saberse mover. Claro. De donde te estén apedrando, ¡ay! No. Y así somos las mujeres, vienen tronas, no nos derrumban nada. No, no, o sea, definitivamente sí. Soy una mujer muy, muy desapegada y me puedo mover con una facilidad de donde esté hacia un mejor lugar. Qué bonito. Siempre. Adaptarte a la situación que sea. Cambiar de casa, cambiar de profesión, cambiar de aire, de país, pues. O sea, en algún momento terminé con el amor de mi vida por circunstancias ajenas a nosotros. ¡Guau! Y dije, no me voy a quedar esperando su llamada. Como no va a llegar, me voy y me fui hasta China y a India y a Nepal. ¡Guau! Literal. Seis meses. A no esperar una llamada y a no estar, a seguir mi vida, claro. ¿Qué te impulsó a hacer eso? ¿Valentía, coraje, fuerza? Pues no me gustaba sentirme así, ¿no? Y como siempre he creído que uno tiene que moverse, a ver, somos individuos. Nadie va a llegar de salvavidas. No podemos poner en un plan de víctimas, ¿no? Eso es muy importante. Ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu amigo, es tu salvavidas. El único salvavidas que existe en la vida para las personas somos nosotros mismos. Y entonces, como a mí no me gusta sentirme víctima y que hay por sí, ni nada, me muevo. ¿No? Totalmente. Sí, yo soy capaz de dejar todo atrás. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Entonces, ¿no le tienes miedo a que vuelva a pasar? Nada. Eso está increíble. No, nada. Cosa que Alicia no. Cosa que Alicia no y sí. Sí, porque sí lo hizo. Dejó, pues, su hogar, o lo que en algún momento fue su hogar. Se fue a reencontrar con alguien que no veía hace mucho tiempo. A un lugar. Sí, sí, se desprende de su casa. Sí, claro, claro. Alicia lo hizo. Le cuesta, pero sí lo hizo. ¿Sabes qué? No creo que le haya gustado tanto. No, y eso es lo que sí le admiro. O sea, como que una vez llegada a la situación esta horrible que le toca vivir, dijo, a ver, bueno, ¿qué sigue? ¿No? Bueno, yo cuando termino de leer su historia, dije, qué mujer tan increíble. O sea, no se inmuta, ¿no? Como que para adelante, para adelante, ella ya lo dice, pero de repente me... Nos desespera cuando... Nos desespera. Cuando a lo mejor a nadie le dijo que en el fondo lo seguía amando. Yo creo que se lo guardó, se lo guarda mucho. Y ahí es en donde uno tiene que entender que no puede uno amar a quien te hace daño, te cambia como corcholata. Como si fueras algo desechable. Como si fueras desechable. Bueno, gracias, qué padre estuvo, pero bye. Pero bye. Sí, adiós, ya no me sirves, bye. Cuarto de siglo, bye. Sí, exacto, es que no entiendo. Habrá que ver la postura también de los hombres de por qué toman ese tipo de decisiones, ¿no? También habrá que escucharlos a ellos, pero definitivamente son decisiones que nosotras no comulgamos con eso. Pues mira, hay mucha gente que sí tiene miedo a envejecer. No sé por qué, pero tiene miedo a envejecer. Y es que así es la vida. No, es un ciclo. Lo ves en todo. El libro, algún día se veía nuevo y luego se veía abierto. Huele a abierto. Sí, la comida, vaya, o sea, se echa a perder, tiene un ciclo de vida. La comida, pero la flor, todo. Pero las casas, la gente, o sea, es normal. Todo está en constante cambio. Totalmente. Y ahora, tocando el tema de la canción, Eugenia, por tu maldito amor, que es una canción clasiquísima, ¿no? De nosotros, no puedo terminar con tantas penas. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿crees que un amor se maldice o se bendice? Se bendice. Sí, se bendice por más mal que haya terminado. ¿Por qué la estás pasando? Sí, porque hubo un momento de bonanza, ¿no? Hubo un momento... En teoría debe de haber momentos buenos, ¿no? Bueno, pues si no, ¿para qué estabas? Exacto. O sea, si no, ¿dónde estuvo el amor? Exacto. Pero pasa. Maldito amor, no sé qué tanto. ¿No? O sea, maldita situación, tal vez, ¿no? Pero maldito amor... Que es un maldito momento que estoy viviendo. Pero el maldito amor, pues no, no creo que haya un amor maldito. O... A ver, ¿qué complejo esto? Sí, es que es complicado. No, yo creo que maldito es un amor insano. ¿No? Porque el odio dicen que también es un amor. ¿Un tipo de amor? Es un tipo de amor. Ok. Y, pero, creo que el peor es el que ejercemos sobre nosotros mismos. Ajá. ¿No? O sea, como esta falta de autoestima... De amor propio. De amor propio. Claro. Bueno, no podría llamarse un maldito amor, pero... Pero, no sé. Si es verdad que el odio es una forma de amar equivocada y descompuesta, pero ¿qué es amor? Pues sí, entonces ahí se aplicaría el maldito amor. Pero es un título que nos pone a reflexionar, ¿no? Si realmente el amor se puede maldecir, porque en teoría no tendría que ser así. Pero como dices, si el odio forma parte del amor, entonces ahí sí ya me queda claro que está bien el título. Sí. Pero es una... Sería como la única manera que yo pudiera como justificar el tema de la canción. Exacto. Hay gente que le encanta tirarse al drama. Sí, también. Y entonces, pues sí aplica también para esos momentos de la chela y el tequila. Ahora sí que depende de cada quien. Exactamente, ¿cómo nos va en esta vida, Eugenia? No, yo creo que hay para todo. Hay para todos los gustos y sabores, me suena a lovers. Exacto. Y ya por último, Eugenia, me acuerdo que me dijiste que querías dar un mensaje y una reflexión a todas esas mujeres que están siendo engañadas, que las cambian por un modelito nuevo, ¿no? Y ellas tenían su matrimonio construido de tantos años, porque es un trabajo de todos los días. ¿Qué les dirías a todas ellas, a esas mujeres que te están viendo? Es difícil como hablar, no soy psicóloga, pero a lo que yo voy es que hay que soltar, hay que soltar. A quien no nos suma, hay que soltar. A lo mejor es un momento de reflexión y algo pasó, que no hicimos bien y eso llevó a que pasaran estas cosas. O, pues, un ciego que no se dio cuenta, que no valoró y que te dejó ir y pues que se lo pierde ellos. Así es. ¿No? Tú te la ahorras, ellos se lo pierden. No, pero ante todo, que nadie sea quien las haga sentir que valen o no valen, ¿no? O sea, porque están o no están, porque hicieron o no hicieron o porque estuvieron y ya se fueron. No, o sea, pasan cosas lindas, no tan lindas. Pero así es esto. Pero mientras nosotros sigamos en nuestro centro, que es bien difícil en esos momentos, pero sí como que toda la energía tendría que concentrarse en recuperarnos a nosotras mismas, no recuperar el que ya no quiere estar. Eso, es que creo que está mal enfocada nuestra energía en esos momentos. Sí, la energía tiene que ser para adentro y no para afuera. Eso es súper importante. Gracias, Eugenia, sí. Y para adelante todo, ¿no? Para adelante, para nosotros, para construir y reconstruirnos. Todas son experiencias, ¿no? Y de las peores, a veces aprende o no lo grande que es. Así es, te ha tocado a ti, me ha tocado a mí, seguramente te ha tocado a ti también que nos estás viendo. Entonces, sí se puede, sí se puede reconstruirse y hasta mejor de cómo estabas. Por supuesto. Eso es lo más importante de todo. ¿Verdad, Eugenia? Claro que sí, muñeca. Qué gusto tenerte aquí, de verdad. Qué placer. Gracias. Eres una persona que queremos mucho, que admiramos un montón, que te hemos visto en todos lados. Y qué placer tenerte aquí en esta serie, en este unitario. Me encanta estar con ustedes. Muchas gracias. Me encanta, ojalá que les guste, que lo disfruten y que, bueno, se queden con esta conversación y hayamos dejado un poquito en su corazoncito. Seguramente sí. ¿Verdad? En mí ya lo dejaste. Eres una reina. En alguien más seguramente también. Tú también, Eugenia. Muchas gracias por todo. Y la música se vive en esta historia. Me suena. Esa es la cosa que es mala soy. No. En esta historia me suena. Llega. Eso, tú muy bien. Llega. 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 Llega.